... ¿Quién va a jardarte en la música? ¿Verdad? Nosotros estamos iguales. Nosotros estamos iguales. ¿Tienes un momento y papá que la página es la partida que es el mismo tiempo? ¿Entendalo? Y ahora estamos iguales también. Nosotros, por mil, estamos en esa partida. Estoy influyendo de un sistema. ¿Sabes qué? ¿Todos se acuerdan individuales? Vino. ¿Cómo bien? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Se están iniciando la lancha. Cuando se cansan, no se cansan. Y vamos al ritmo de los depalos, que ya reman. Si tenemos gente del 5 de semana, por eso lo hacemos. En ese momento, los de la bordo, se van cambiando. Y ahora, son muchos que están enero. de los depósitos, y el espacio de los depósitos. No, 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 no. ¡Cállamos!